Desde el Ecopunto nosotros venimos a promover una jornada especial de reciclado que vamos a hacer el 6 de julio en el Parque de la Salud, promoviendo una ley que ingresa al Congreso, que es la ley de envase, que potenciaría mucho el trabajo que nosotros hacemos día a día. Contanos de qué se trata esta ley. La ley, o sea, nosotros en Argentina, nosotros estamos en una federación, la federación lleva más o menos el cálculo de los residuos que se separan, más o menos un 10%. Y esta ley lo que haría es que potencie ese reciclado, o sea, que se llegue a mayor cantidad de reciclado. Y lo que la ley avala es que el productor le dé un destino final a ese residuo que genera. O sea, un productor que tiene que vender aceite, el aceite lo tiene que envasar en caja de cartón y todo eso, bueno, él le tiene que dar una exposición final a ese producto que él envasa. Eso facilitaría también, ayudaría al trabajo que realizan ustedes todos los días, ¿no? En esa ley entramos nosotros como trabajadores esenciales. O sea, seríamos los primeros que estaríamos en ese sistema. Trabajaríamos, la empresa tendría que trabajar con nosotros. Porque hoy, ¿cómo están trabajando? ¿En qué situación? Nosotros estamos directamente en un basural a cielo abierto, porque estamos trabajando directamente de la basura. Y esto lo que haría es que tanto como las empresas, y como lo mejoraría también el sistema de recolección en la calle. Lo que nosotros queríamos hacer, que era, en principio, cuando vinimos la vez pasada, que era hacer el puerta a puerta, que la gente recicle en su casa. Bueno, eso también, la ley lo que avala, que cada persona, tanto como el productor como el consumidor, tiene que separar sus residuos. Y esta jornada, que próximamente va a estar en, ¿dónde la van a estar realizando? En el Parque de la Salud, el 6 de julio, que es el día que la ley entra al Congreso. Y también van a estar, digamos, informándole a la gente, ¿no? Explicándole sobre la ley. Explicándole sobre la importancia de esta ley, y que nos ayudaría mucho a nosotros también. También están trabajando en los que son los baldes, por así decirlo, donde la gente va, los cestos, perdón, los cestos ecológicos en las plazas. ¿Se sabe si están trabajando sobre ese tema, para que haya un mejor reciclado? Sí, sí, hoy estamos con eso, porque estamos empezando a hacer tratos con el municipio, a tener reuniones, porque estamos empezando a hacer los papeles también de la cooperativa que no teníamos. Eso también nos va a ayudar mucho, como tener una herramienta más para el trabajo. Pero sí, la idea de nosotros es tratar de implementar todo el trabajo que sea más completo, que se pueda hacer. Empezar con un puerta a puerta, que se pueda separar en cada casa, y que nosotros podemos pasar a retirarlo. Nos está faltando logística, pero ya lo vamos a mejorar. ¿Cómo es el trabajo en el Ecopunto? ¿Cuántas horas ustedes están allí trabajando, y cuáles son las condiciones en las que trabajan? Nosotros trabajamos 11 horas todos los días, menos los domingos, después estamos todos los días ahí. Y nosotros tenemos un gran degenerador de que vamos a retirar material de la empresa, estamos trabajando con el Hospital del Cuenca, con algunos supermercados, pero la mayoría del material que nosotros reciclamos es de la basura, directamente, de los compartidores que van a volcar ahí. ¿Les sirven de guantes, barbijos? ¿Alguien les da esa herramienta para que puedan trabajar en mejores condiciones? Nosotros hace dos semanas que empezamos con las ventas colectivas, con la federación. Y bueno, ellos nos traen guantes, nos traen bolsones, ropa. De 11 de la mañana a 3 de la tarde. Sí, sí, vamos a hacer una jornada como las que hacemos los domingos, pero un poquito más, vamos a informar un poquito de esta ley.